Música Uno de los conceptos que vamos a trabajar en el día de hoy tiene que ver con diseño universal de aprendizaje y en realidad es una perspectiva con la cual nosotros podemos enfocar la enseñanza y ese concepto de diseño universal fue construido a partir conceptualmente del diseño arquitectónico entonces nosotros tomamos ese concepto para repensar cómo tenemos que hacer accesible la educación y en general cómo generamos el acceso a los contenidos culturales que están de alguna manera mencionados en los currículums como contenidos curriculares pero que tienen que ver con eso, con acceso a la cultura es decir, muchas veces la enseñanza o la educación sistemática ha centrado su foco de interés en los contenidos curriculares exclusivamente y no viendo el proceso educativo como un proceso de desarrollo del ser humano con un proyecto de vida a futuro esto que decíamos en el sentido de ciudadanía es decir, todos tenemos el derecho a ser ciudadanos activos independientemente de las posibilidades que cada uno tenga Las universidades inicialmente empezamos con este rol de formador de profesionales a decir cómo había que hacer las cosas hasta que nos dimos cuenta de que nosotros formamos parte de ese mismo sistema educativo que somos educadores dentro del sistema educativo y que nos enfrentamos a las mismas dificultades dilemas, interrogantes, desafíos, temores, etc. y también satisfacciones que cualquier otro docente en cualquier otra parte del sistema educativo es decir, el hecho de que se hayan ido conquistando derechos ha logrado que las personas atraviesen la etapa de la escuela secundaria que, bueno, la obligatoriedad también ha incidido a favor de ello y que en este momento estén cursando en la universidad Las universidades nacionales en este país han estado trabajando en forma conjunta básicamente en dos redes una que es la red universitaria de educación especial en la que participamos cátedras y carreras de educación especial cátedras como las que tiene la Universidad de La Pampa o la Universidad del Comahue o universidades que tienen carreras de educación especial y ahí vamos tejiendo, ¿no? construyendo ese conocimiento desde la teoría y desde la práctica para favorecer la inclusión de alumnos con discapacidad dentro del ámbito universitario también y hay otra red que tiene el nombre de Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos que también está conformado por otros sectores del ámbito universitario docentes y personal administrativo de la universidad que han ido avanzando en otro sentido, ¿no? primero inicialmente por la accesibilidad física, la accesibilidad comunicacional la accesibilidad en otros sentidos y ahora también construyendo en el sentido de lo que algunos autores decidimos o definimos como accesibilidad académica es decir, todos aquellos apoyos que son necesarios construir desde las instituciones para que las personas puedan ejercer su derecho a la educación sin esos apoyos, sin esos servicios la dificultad queda a cargo y como responsabilidad del individuo, del sujeto y en este momento el paradigma de la inclusión nos hace responsables en forma conjunta a todos es decir, a la persona, a la comunidad, a la familia y también a las instituciones educativas y los actores que estamos dentro de ellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!